Para el lavado general vamos a usar Zonac Chacu Brillo Concentrado Producto ecológico, libre de fofatos, contiene cera Esto nos permite en el proceso de lavado, dejar también una película de protección Esto va a hacer que al momento de secar el auto, nuestro auto quede con un pequeño brillo Y obviamente reforzando el encerado por mucho más tiempo Para aplicar el shampoo vamos a utilizar nuestra esponja de lavado, doble cara El lado blanco nos va a ayudar en el momento que encontremos un insecto, un excremento de ave, una suciedad difícil Y con el lado gris vamos a poder trabajar suavemente sobre la superficie Y vamos a llenar la tapita Y esta cantidad la vamos a vaciar en 5 litros de agua Una vez terminado el proceso de lavado, cuando hemos eliminado la suciedad de la superficie Vamos a mezclar nuestro shampoo con el agua con la esponja, doble cara Procedemos al secado Con el secado vamos a utilizar nuestra camuse secado La conocida como antes Un paño de piel sintética que nos permite remover rápidamente la suciedad Sin dejar estrías, sin dejar pelusas Y permitiendo que la cera que viene en el shampoo se active rápidamente Hemos obtenido un auto secado Sin pelusas, sin estrías Y una pintura brillante gracias al shampoo Sonax con brillo Sonax con brillo